Y Acuario, hablando de equilibrios, hay acuarianos que han pasado emociones muy fuertes este año. Este año ha sido más que equilibrio la montaña rusa. Y si no me crees Acuario, escríbeme por mis redes sociales a ver si no has vivido los picos de la emoción, unos mejores que otros. Así que es el momento también de empezar a ejercer autocontrol. Es difícil, yo lo sé. Comienza por respirar en el momento en que uno se desborda de emoción. Hay un deporte que a mí me gusta mucho, me gusta verlo, nunca me he atrevido a practicarlo, que es el surf, que te enseña a pasar la ola sin que la ola termine contigo. Así que podría ser muy bueno inscribirse en algunas clases de surf o simplemente, querido Acuario, empezar a pensar con cuáles olas te has ido revolcando a lo largo del año. Para que asciendas la escalera del éxito sin tanto sufrimiento, sin tanto pico, escalón por escalón, amado Acuario, sin que te revuelquen las olas de la tormenta. Aprende a manejar tus emociones o haz ese propósito con esta luna de cuarto menguado.